Tenía que trabajar porque ahí me la ponían, pero pues al final Stephanie Vacker y yo somos las que estamos coordinadas. Ella simplemente llegó como una mosca en la caca y pues... Lo vieron ahorita. Hubo unas pequeñas tradiciones porque al final todas queríamos quedar en la final. Pero se los dije en una entrevista pasada. Yo voy por la Catalina. A mí no me interesa a nadie. No me interesa nada por el momento. Mi mira está en el próximo viernes por ese campeonato universal. Y sobre todo darles a bienvenidas a Chirena. Que siente que porque estuvo en WWE es grande. Las grandes están en México, señorita. En Estados Unidos ni siquiera te conocían. Había dejado de hacer muchos castigos. Los retomé en este torneo. Mi Spanish Fly que es típico en mí. Y pues bueno, la próxima semana va a haber sorpresas y sobre todo va a haber una gran paliza. Siempre la sangre chicana me saca de mis casillas y creo que es una digna rival. Pero creo que era el momento preciso para meterlo, ¿no? Entonces dije de aquí es y de aquí soy. Si no lo meto no la voy a poder debilitar. Y pues ahí está el triunfo. Difícil. La verdad es que todas quieran o no traen el colmillo de satánico. La verdad es que todas tenemos una pequeña hermanita de él. Y pues bueno, se logró el triunfo que era lo importante. Y pues preparándome ahora al 100 para la próxima semana. Ese era mi objetivo de llevarme contra la campeona universal del año pasado. Y pues bueno, lo logré. Ahora, como se los digo, estoy enfocada desde el punto cero en el que gané en adelante. Es el campeonato universal. A mí me sorprendió mucho Andromeda. Me hubiera encantado enfrentarme a ella. Yo creo que es una niña de las que viene dando mucho de qué hablar. Pero bueno, ahorita el punto es la chilena. Y pues la próxima semana espero verlos aquí ya con mi campeonato universal. Yo siempre lo dije, ¿no? Desde mi primera entrevista. Para mí no me llenó el ojo. O sea, simplemente tenía que trabajar porque ahí me la ponían. Pero pues al final Stephanie Baker y yo somos las que estamos coordinadas. Ella simplemente llegó como una mosca en la caca. Y pues ni modo, ¿no? Hay que trabajar con ella. Pero bueno, aquí no se rompe la alianza con Stephanie Baker. Se rompe la alianza con la Catalina, que es la que me importa. Y de aquí en adelante, después de esa paliza que veremos el próximo viernes. Sea lo que tenga que ser. Es que yo creo que todas queremos ese Grand Prix, ¿no? Yo creo que ya van dos Grand Prix que se quedan en México. Y qué mejor que ahora se lo llevara una extranjera. Viene Mace Uruga, que es una de las grandes favoritas. Tessa Blanchard, que teníamos mucho que no escuchábamos de ella. Y pues bueno, ojalá se quede una temporada aquí en México. Yo la enfrenté. Le gané el campeonato mundial de la CWA en Puerto Rico. Me hubiera encantado enfrentarme a ella dentro de 15 días, que es el Grand Prix. Pero bueno, veamos cómo se van acomodando las cosas. Por el momento, Catalina es la prioridad. Porque le voy a enseñar lucha libre mexicana a la que viene siendo diva del ring cuando es Marta Villalobos. Para mí ella no significa nada. Lluvia, siempre le he dicho, me encanta, me encanta como rival. Pero a pesar de esto, creo que en el último nos dimos un abrazo y dijimos, somos o vamos a crear algo nuevo. Vamos a hacer la diferencia entre todas. Y pues bueno, de aquí en adelante esperemos programación se dé cuenta que las infernales están más unidas que nunca. Y se nos dé.